Con este vídeo empezamos el tema 9 del curso de programación y en él veremos cómo crear aplicaciones con interfaz gráfica en Java y para ello veremos la evolución que estas aplicaciones han tenido a lo largo de la historia de Java. En primer lugar hablaremos de AWT, a continuación veremos Swing y finalmente pasaremos a JavaFX. Y en último lugar haremos una introducción a Maven que es una herramienta muy utilizada en Java para gestionar proyectos y aquí incluye diversas funcionalidades que lo hacen muy eficiente a la hora de empezar un proyecto desde cero como pueden ser la gestión de dependencias o de versiones. Y bien dicho esto empecemos ya con la unidad. En Java a lo largo de los años han ido surgiendo distintos paquetes que nos permiten desarrollar aplicaciones con interfaz gráfica en Java. En primer lugar surgió AWT en el JDK 1.0. Esta librería realmente no estaba programada en Java ya que era el propio sistema operativo el que se encargaba de proporcionar los componentes a las aplicaciones de Java. Es decir utilizaba las mismas ventanas y los mismos componentes del sistema operativo como podían ser los botones o cualquier otro tipo de componente. Sin embargo al poco tiempo apareció Java Swing en el JDK 1.2 y en este caso los componentes ya estaban escritos en Java y no dependían del sistema operativo. Y a lo largo de los años Swing empezó a quedar un poco anticuado ya que aparecieron nuevos tipos de dispositivos como fueron los táctiles tanto móviles como tablets. Entonces por ello para satisfacer estas necesidades de los dispositivos que iban surgiendo apareció Java Fx en el JDK 8. A partir de aquí Java Fx se convirtió en la elección recomendada para desarrollar las aplicaciones de escritorio en Java. Sin embargo AWT y Swing siguen siendo mantenidos por Java y se siguen utilizando en muchas aplicaciones hoy en día. Pero lo que sucede es que Java Fx está más preparado para trabajar con aplicaciones con interfaz gráfica en todo tipo de dispositivos ya que cuenta pues con soporte para animaciones, hojas de estilo, ficheros de propiedades, etc. Aquí abajo se puede ver la evolución de este tipo de aplicaciones en Java. Primero apareció AWT en 1996, a continuación Swing en 1998 y finalmente Java Fx apareció en 2014. Sin embargo aquí hay que mencionar algo y es que aunque Java Fx inicialmente formaba parte de la API oficial de Java y era mantenido por Oracle a partir de la versión 11 de Java dejó de dar soporte y ya no formó parte de la API oficial de Java y desde entonces se ha convertido en un proyecto de código abierto que se llama OpenJFX y de hecho es mantenido por la comunidad. Aunque por otra parte Oracle sigue ofreciendo este soporte a Java Fx pero sólo a través de las versiones comerciales de Java no a través del JDK de código abierto. Es importante conocer este detalle aunque bueno lo hablaremos más en profundidad cuando lleguemos a la parte de Java Fx en esta unidad. Y bien dicho esto pasemos ahora a hablar de Java Swing que es una herramienta que nos proporciona clases para crear aplicaciones con interfaz gráfica de usuario y que nos incluye un amplio conjunto de componentes agrupados en clases y paquetes. Esto nos permitía crear pues ventanas, botones, cajas de texto, desplegables, etc. Y tal y como hemos dicho antes a diferencia de AWT los componentes en Swing son renderizados por Java. Esto permite una mayor consistencia de las aplicaciones en distintos sistemas operativos. Y en Swing al componente principal que incluye otros componentes se le denomina G-Frame. Este G-Frame es una clase de la cual podremos crear instancias para que nuestra aplicación tenga distintos tipos de ventanas. En principio ese G-Frame es una ventana vacía y a partir de ahí podremos ir añadiendo todo tipo de componentes adicionales de Swing como pueden ser paneles, botones, desplegables, campos de texto, etc. Y algo también importante es que aunque estemos trabajando con Java Swing en ocasiones necesitaremos paquetes de AWT para realizar distintos tipos de operaciones como por ejemplo la gestión de eventos. Es decir aunque Swing sea una evolución de AWT no están completamente desligadas. Y a continuación en la siguiente diapositiva podemos ver una jerarquía de las clases en Java Swing. Aunque no están todas sí que tenemos pues las más importantes. Bajo a la izquierda tendríamos la clase principal que es el G-Frame que representa una ventana y a la derecha el G-Dialog que representa una ventana emergente. Entonces a partir de aquí estas ventanas se agrupan en contenedores. A estos contenedores podremos añadir clases de tipo G-Component. Esta clase tendrá distintas clases hijas que representarán los distintos componentes que podremos añadir a esos contenedores. Como por ejemplo el G-TextField, G-TextArea, G-ComboBox, G-Label, G-List, G-Button, etc. Entonces realmente lo que haremos es crear una ventana a través de la clase G-Frame y a partir de ahí añadir distintos componentes con las clases que tenemos aquí a la derecha. Si por ejemplo quisiéramos crear una ventana que tuviera un botón y un texto en primer lugar crearíamos una instancia de la clase G-Frame y luego instancias de la clase G-Label y G-Button. Una vez tengamos las instancias de esas dos clases las añadiríamos a el G-Frame y para empezar ya a ver ejemplos de Swing iremos a la siguiente diapositiva donde empezaremos a hablar de los distintos tipos de contenedores que tenemos en Java Swing y los layouts que nos permitirán indicar el tipo de disposición que tendrán esos componentes dentro del contenedor. En Swing básicamente tenemos tres tipos de contenedores principales. El primero de ellos del que ya hemos hablado es el G-Frame que se trata de una ventana completa con su título, su icono y sus botones específicos para minimizar, maximizar y cerrar la ventana. Algo que cabe destacar es que ese G-Frame no admitirá ninguna otra ventana como padre, es decir, crearemos un G-Frame principal que podrá tener componentes hijos pero nunca un componente padre. A continuación tenemos el componente G-Panel que nos permite organizar un grupo de componentes en Java Swing. A este se le denomina contenedor secundario ya que lo podemos incluir dentro de un contenedor principal de tipo G-Frame, es decir, podré crear un G-Panel e indicarle que es un hijo de un G-Frame que haya creado previamente, pero nunca al revés. No podré crear un G-Panel y decir que dentro hay un G-Frame, ya que el G-Frame es la ventana y el G-Panel es un panel que habrá dentro de esa ventana. Y finalmente tenemos el G-Dialog, que es una ventana emergente que se suele utilizar para mostrar mensajes, como por ejemplo si ha habido algún error, si falta algún tipo de dato o si por ejemplo se ha completado una acción de forma satisfactoria. Esta no es una ventana funcional y admite como padres tanto otro G-Dialog como un G-Frame. Esto de nuevo es importante ya que se debe tener en cuenta que esta ventana hija siempre quedará por encima de la de su padre, es decir, deberemos crear previamente o un G-Dialog o un G-Frame, los cuales serán padres de el G-Dialog actual. Entonces, en resumen, hay tres tipos de contenedores principales. La ventana típica, que es el G-Frame, el Panel, que lo incluiremos dentro de una ventana y puede tener un conjunto de componentes. Y finalmente tenemos ventanas emergentes que se suelen utilizar para mostrar mensajes de retroalimentación. Y bien, dicho esto, pasemos a la siguiente diapositiva para hablar de las acciones que podemos configurar cuando cerramos una ventana. Esto es importante y debemos indicarlo de forma explícita, ya que si, por ejemplo, creo un G-Frame, se demostrará una ventana y aunque la cierre, el programa continuará en ejecución. Yo no tendré ninguna ventana, pero el programa nos habrá detenido. Por ello, de forma explícita debemos indicar qué hacer con la ventana cuando se cierre. Y esto lo hacemos a través del método setDefaultCloseOperation, pasándole como parámetro un entero que indicará el tipo de acción que hará la aplicación. Y para no tener que poner ese entero directamente, tenemos una serie de constantes con nombres significativos que nos indicarán que hará la aplicación cuando se pulse en el botón de cerrar. Estas constantes las tenemos en la clase G-Frame. En primer lugar tenemos ExitOnClose, que cerrará la aplicación cuando pulsemos en el botón de cerrar. A continuación, DisposeOnClose, que eliminará la ventana al cerrarla, pero el programa continuará en ejecución. Simplemente se liberarán los recursos asociados a esa ventana, ya que podemos tener más de una. Y finalmente, HideOnClose, que lo que hace es ocultarla, pero en este caso no libera recursos, simplemente la oculta. Y podemos volverla a mostrar cuando queramos sin tener que crearla de nuevo. Y bajo tenemos un ejemplo de uso. En este caso estamos creando un G-Frame a través del constructor de la clase G-Frame, que recibe una string como parámetro. Esto lo que hará será crear una ventana que tendrá como título la string que le pasamos como parámetro. Luego a continuación tendríamos unos puntos suspensivos con las distintas instrucciones que queramos incluir en esa ventana. Si queremos añadir botones o queremos asociar cualquier tipo de acción que se haga sobre la ventana, lo programaríamos en estos puntos suspensivos. Y finalmente tenemos el método que indica cuál será la operación que se hará por defecto cuando se cierre la ventana. El método SheetDefaultCloseOperation, como os he dicho antes, se encargará de indicar qué hacer cuando pulsemos en el botón de cerrar la ventana, en este caso sobre la ventana Mi Primera Ventana. Entonces, entre paréntesis al método le debemos pasar un entero. A este entero accedemos a través de la clase G-Frame.ExitOnClose. Esto lo que hará será cerrar el programa cuando se cierre la ventana. E importante que este método lo debemos invocar sobre la ventana que queremos aplicar esa operación. Entonces, haríamos ventana punto, invocamos al método, indicando entre paréntesis la acción. Y bien, para terminar veamos este mismo ejemplo en Visual Studio Code. Para ahí iremos al editor, donde tenemos un main que lo que hace es crear esa ventana a través del constructor de la clase G-Frame, que recibe una string como parámetro. Y a continuación le indicamos qué operación debemos realizar cuando se pulse en el botón de cerrar la ventana. Sin embargo, ahora sucederá algo de lo que todavía no ha hablado. Si lo ejecuto, fijaros que el programa ha terminado y no ha mostrado ninguna ventana. Esto es así, ya que por defecto esa ventana no estará visible. Entonces, para ello, a través de la instancia ventana, haremos un punto setVisible, pasándole un booleano. Si le pongo un through, esa ventana será visible. De lo contrario, no se mostrará. Ahora sí, de nuevo, ejecutamos el programa. Aquí tengo la ventana. Esta ventana la puedo minimizar, la puedo maximizar y la puedo cerrar. Y fijaros que cuando la cierro, el programa termina. Sin embargo, si yo no le indico ninguna acción y lo ejecuto de nuevo, al cerrarla, fijaros que el programa sigue en ejecución, porque no le he indicado de forma explícita qué hacer cuando cerramos la ventana. Por lo tanto, debería pulsar el stop, ya que de lo contrario el programa seguiría en ejecución y los recursos no serían liberados. Por ello, es importante indicar de forma explícita qué hacer cuando pulsamos en el botón de cerrar. Y otro método también interesante de la clase GFrame es aquel sobre el cual le podemos indicar el tamaño de la ventana. Esto lo podríamos hacer a través de la instancia ventana setSize, indicándole en primer lugar el ancho en píxeles y luego el alto. Entonces, si ahora, por ejemplo, le ponemos 500 por 500, al ejecutarlo, me mostraría la ventana con un tamaño de 500 por 500. Si ahora, por ejemplo, le pongo 500 de ancho y 200 de alto, al ejecutarlo, esa ventana tendrá esa resolución que le he indicado. Cuando la cerremos, el programa termina. Y para terminar, aquí tenemos un último ejemplo, en el cual crearemos dos instancias de la clase GFrame. Por lo tanto, se crearán dos ventanas independientes. A una de ellas le llamaré ventana1 y a otra ventana2. Y ambas ventanas serán exactamente iguales, pero el setDefaultCloseOperation será distinto. Cuando cerremos la ventana1, el programa terminará. Pero cuando cerremos la ventana2, únicamente se eliminará esa ventana y se liberarán los recursos asociados a la misma. Pero el programa continuará en ejecución. De hecho, si lo ejecutamos, aquí tendríamos las dos ventanas. Y si, por ejemplo, cierro ventana1, que es la que tiene el ExitOnClose, el programa directamente, como podéis comprobar, termina. Pero si lo hago al contrario, es decir, si primero cierro la ventana2, en ese caso, el programa no terminará, ya que esa ventana2 tiene como acción por defecto al cerrarse que únicamente elimine los recursos de esa ventana. Pero el programa, como podéis ver, sigue en ejecución y la ventana1 está completamente visible. Será cuando cierre la ventana1 cuando el programa finalice. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo empezaremos a hablar de el Layout Manager, el cual nos servirá para colocar los distintos componentes dentro de la ventana, ya que lo podemos hacer de forma manual, indicando la posición de cada uno de ellos o de otras formas que nos serán útiles dependiendo de el formato que queramos en nuestra aplicación. Bien, pero eso, como digo ya, lo veremos en el siguiente vídeo.